Muy buenas tardes, esta es una nueva edición de Compacto Económico. Hoy, como todos los días, agradezco a Mati López Boutique que me viste y a Sonia Riquelme Salón de Belleza por el peinado y maquillaje. La cooperativa Pacaraí realiza ferias fruti-hortícolas con productores en la zona. La idea es potenciar a los asociados del sector. Donde la idea es un poco acortar la brecha entre el productor y el consumidor y a los socios productores darle la oportunidad de un pequeño nicho de mercado más donde puedan colocar sus productos. También tenemos ferias de artesanos, participación de los artesanos en la Expo Mariano Roca Alonso también tenemos planeado estar presentes. Breve pausa y seguimos con más noticias del sector cooperativo. La cooperativa Oyoyú cumple tu sueño de la casa propia a través de su crédito y vivienda con una financiación en guaraníes hasta en 12 años y con fondos propios. Consulta ya montos y plazos acorde a tu posibilidad al 021-299-109 o 0986-600-393. La fundación Tava de la cooperativa Capiatá habilitó nuevas especialidades para brindar una mejor atención a la salud. Nuevas especialidades y creemos nosotros que y más horas con pediatras que es la especialidad más solicitada estamos teniendo inclusive de mañana y de tarde ya ahora, cosa que teníamos solamente tres veces a la semana ahora tenemos casi todos los días. Gracias por el frío que pasamos recién y creemos nosotros que estamos cubriendo una parte importante apoyando a mejorar la salud de todos los socios. El club de tecondo de la cooperativa San Lorenzo realizó la entrega de los certificados a los atletas que competirán en el Mundial de Bielorrusia. Están firmadas por el presidente, el profesor Rick Johnson. Seguidamente estaremos realizando lo que corresponde a nuestro segundo examen de graduación del año donde van a estar siendo examinados casi 70 alumnos. Sí, aparte de entregarle los certificados internacionales, al grupo también se le hizo entrega de la membresía y el pasaporte a los que van a representarnos en el campeonato mundial que se va a desarrollar en Minsk, Bielorrus, del 18 al 30 de agosto. Esta es la historia de María. La sequía le arruinó su chacra. María no se rindió y quitó un crédito en medalla. María aprendió con nosotros sobre cómo administrar mejor su dinero. Hoy venden cuatro ferias de la zona y hasta piensan comprar un camioncito con otro crédito. Algunos dicen que fue un milagro. Yo, yo creo que fue María. Medalla milagrosa. Mi cooperativa. Lube Sport es un emprendimiento que ofrece bicicletas además de accesorios y herramientas. Está presente en el mercado hace 30 años. Tenemos accesorios de bicicletas, respuestas de bicicletas. Tenemos nuestro taller en el fondo donde ofrecemos servicios de mantenimiento, reparación de bicicletas. Y así nos fuimos extendiendo de a poco. Ahora también incorporamos la línea de motocicletas, todo lo que sea accesorios, repuestos, servicios técnicos. También vendemos productos como de la marca Daywood, como herramientas. Estamos extendiendo, nos estamos extendiendo a poquito ahora. Empezamos con solamente bicicletas. Ahora ya tenemos de todo un poco. AN Ramos Generales Importaciones. Cuenta con una gran variedad de combos de muebles y electrodomésticos. Estamos teniendo varias promociones. La casa es una empresa encargada en el rubro de venta de electrodomésticos, muebles. Tenemos variedades de todo un poco. Entre los que más están saliendo por ahora son los combos de las camas con televisores que están aprovechando. La promoción que viene del mundial también, que es la cama, el televisor y que viene con un sofá de regalo. Estamos con muy buenas promociones, así que pueden pasar, le estamos esperando. Tenemos precios variados y ellos pueden elegir el combo que están necesitando también. No hace falta que nosotros se adecuen a nuestro combo, que nosotros nos adecuamos a la gente. Última pausa. En segundos estamos con más noticias del sector empresarial. Una de las mejores maneras de protegerte y proteger a tu familia es con Panal Seguros. Gracias a que poseemos un seguro pensado para cada necesidad, te damos la posibilidad de que elijas cómo asegurarte obteniendo los mejores beneficios al mejor precio. Panal Seguros es la mejor compañía para ayudarte en caso de imprevistos, haciendo que los problemas del mañana sean cosas del pasado. En Panal Seguros, el mañana se dibuja hoy. Panal, una compañía, todos los seguros. Llámanos al 021-439-100 o visitanos en cualquiera de nuestras sedes. El Salón Sueño Eventos te ofrece todas las comodidades para que tus acontecimientos sociales sean inolvidables. Estamos ofreciendo ya casi servicio completo, hacemos el salón, la decoración, hacemos los alquileres, tenemos mozo, música, tenemos pantalla gigante, hacemos un semi-combo, digámosle. Si quieren la parte de cátedra, vemos también, eso es opcional del cliente, por decirte, porque algunos solamente quieren el combo base y después algunos quieren el combo completo. Entonces, de acuerdo al cliente, hacemos los combos y el salón. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana a las 17 horas aquí por las pantallas de Red Waraní. Muchas gracias por acompañarnos.